Música Si hubiera más casillas, fuera más rápido el proceso En el estadio que deberían de poner esto, que hay muchas casillas de Cobor No, está a lo loco y a lo loco que esto está ¿Es que deben de habilitar otro punto para regularizarlo? No, lo que ellos tienen que dejar de estar maldita, porque esto es un relajo Esto es una sinvergüenza lo que hay aquí Porque meten gente adelante, aquí hay gente que de las 4 y media de la mañana como yo Y cuando usted viene a ver, se va a las 12 de la noche de aquí, esto no sirve para nada Como quiera, todo hace un robo como quiera Claro, estábamos conversando esta mañana entre varios de los compañeros que estamos aquí desde las 5 de la mañana Que pudieran poner un establecimiento en el estadio Para que la población se riegue un poco más Y hagan este proceso más rápido ¿A qué le parece este plan de regularizarlo? Está bien hecho, pero está muy lento Ellos amanecen en la capital, debieran amanecer aquí tú Porque es que todito trabajamos Claro que sí En diferentes sectores deberían habilitar puntos para que se haga más fácil el proceso Estoy claramente de acuerdo con eso Claro que sí, claro Nosotros, esta filita, aquí llegamos a las 5 de la mañana y ahora fue que comenzan a atender Y todavía no se ha llegado Eso está sucediendo Y ahí hay gente del lado atrás que llegaron más temprano Y ellos tienen que tomar cartel en el asunto Si saben que tienen que llegar a las 8 de la mañana ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? Es una falta de respeto Digo yo ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? ¿Por qué no salen de Santo Domingo más temprano? Gracias.